ya se siente el viernes finalmente ya estamos viernes muy buenas tardes en cualquier parte que se nos encuentre que nos estén oyendo aquí en la comunidad de rz radio aquí hemos unido totalmente empiladas estrellas cómo estás muy buenas noches a todos nuestros evidentes de rz radio hola debi cómo estás el día de hoy yo muy bien y mi cuerpo lo sabe me parece bien te hemos extrañado en el programa anterior no estuve no estuve porque falté no me recuerdo pero falté una motivación importante seguro hubo así es así es bueno pues si hoy traemos muchos chismes un un copy de toda la semana que ha estado boom en las redes sociales con nuestros artistas hay unas novedades nuevas también que están por lanzarse ya durante este proceso de estos a finalizar de año están estallando las redes así es ya falta poco para el fin de año y de verdad esas redes están que suenan y suenan a cada rato y muchos chismes como dice debi acá con el faranduleo latinoamericano y no solo latinoamericano porque también tocamos faranduleo de américa europa y de todo el mundo así es el que suena suena aquí rz radio lo dice claro claro y bueno pues toda la semana hemos estado hablando de jailín jailín incluso mi productora y acá ya su esposa le dice jailín y a veces se confunde ya sí porque últimamente al productor como que le gusta creo la jailín a cada rato nos lo hace tocar ese tema está enamorado creo creo que del odio al amor solamente hay un paso obsesionado con la jailín sí hoy pero hablando de la jailín las redes estaban que estallaban últimamente por el cambio de color de ojos que se hizo qué opinan de ese look a ver de ese nuevo look bueno en particular a mí me gustaba más sus ojos negros porque era unos ojos negros café digamos así pero impactaba muy bien con su rosa y todo lo demás ahora como que la veo un poco media no sé extraño para finta sí yo también la veo un poco finta no le está mal ojo pero quizás de repente porque me gusta siempre lo más natural no y yo a yo la veía bien así a la jailín con su súper cuerpazo sus cabellazos su color de piel que me encanta tantísimo pero como que los ojos le están sí pero no o sea no es algo que me guste tanto aparte que los ojos son una cosa muy delicada sí bueno no sabemos este tratamiento estético que ya se ha hecho con este cambio de de look digamos así que más adelante que puede perjudicar en su salud y todo lo demás bueno pero son artistas ellos al final se exponen a muchas cosas también claro claro porque a lo que yo tengo entendido no que científicamente mientras más claros los son los ojos tienden a ser mucho más delicados bueno es lo que yo tengo entendido bueno no sabría decirte con exactitud pero sí dicen que normalmente las personas que tienen ojos de colores digamos verde azules y todo literalmente con el tiempo ellos pueden sufrir más estas enfermedades que te dan este de acordar la edad también claro pero está está bonita está bonita está mejorando súper cuerpazo de la jailín también fue criticado últimamente por el concierto que tuvo sí un concierto y se con el público en verdad que no la gente estaba totalmente aburrida señores aburrida porque no era un concierto que ellos ellos esperaban mucho más creo que siempre cuando uno va como espectador espera tantas cosas de su artista pues que lo motive que no sólo ir a cantar sino que el artista también de mucho más de su presentación y bueno pues ella daba como pretexto que como no le pusieron la reja y justamente y mencionaba pues que había ahí por ahí una mano negra que había querido que su concierto no funcionar y bueno yo vi exactamente el concierto en las redes sociales y pues para mí era como un concierto de colegio en realidad sí sí como que no conectó con el público de repente el público no no escuchaba tanto a la jay qué será no pero también a ella o sea le perjudicó el hecho que cuando se puso a cantar sí el playback totalmente ahí se escuchó todo que no canta no canta nada es más polémica creo que yo es viral es viral hizo viral hizo vida en su concierto la así es pero también están los temas de la ya en línea y la no es sí bueno es un un tema ahí un poquito más delicado porque ya estamos hablando de temas más personales donde incluyen a una menor de edad no a su hijita catalella no pues porque supuestamente pues no le firma el papá no le firma el permiso para que ella se la pueda llevar de viaje y esté con ella entre comillas durante todas sus presentaciones bueno pero saben que tiene un año de vida o sea qué presentación puede ir una niña de esa edad aparte de eso yo he escuchado muchas críticas contra yailín de mucha gente de su propio país no y conductores también que le han criticado por la vida como ella lleva y o sea ellos dicen no sea si ella sí espera lleva la vida muy desenfrenada que no se va a llevar a la niña y también dice de que cuando yailín está en república dominicana ella no para mucho tiempo con la niña bueno normalmente sabemos que los artistas siempre tienen un apoyo con la babysitter la tata como lo quieran llamar pero bueno los papás el artista en sí también tiene que darle un tiempo a los hijos porque si no si prácticamente los hijos crecen con esas personas que son el apoyo no pero si no le das la atención que debe ser ahí van los resultados claro claro yo pienso yo opino como mamá que los tres primeros años de vida de un de un bebé no porque así evitan cora son primordiales e importantes no claro es la conexión que hace la madre realmente con muchas cosas no solamente con el crecimiento sino con lo como quiere que el niño absorba todo su mundo le vas explicando porque en esa edad todos los niños son receptores son receptores son como una burbuja que absorben todo lo que ven y todo lo que quieren entonces ahí donde tú le vas indicando le vas orientando le dices esto sí esto no y vas ahí cosechando realmente los valores que literalmente cuando sean más adultos ellos pueden reflejarlos claro claro pero aparte de todo eso o sea yo opino por anuel no anuel que nos dice anuel que pinta anuel anuel no le quiere firmar el permiso a yailín no bueno yo creo que es un tema ya entre ellos porque posiblemente puede ser que anuel no quiere firmar por la vida que ella lleva digamos de diversión de fiesta discotecas y todo lo demás entonces como me va a sacar a la niña de un lugar donde repete posiblemente no va a estar bien con en donde se va a encontrar pero yo vi una entrevista donde él decía que incluso él quería hacerse cargo de la niña quería pero anuel también lleva una vida exacto aparte de todo eso no es por nada pero él ya tiene hijos y de sus hijos y está su actual pareja está esparano también si un nuevo bebé entonces no sabemos en qué parte entra catalella porque entonces pongámoslo a pensar ya de una persona que no es que se hace cargo de sus hijos al cien por ciento hace ese cargo de una niña de un año donde tiene más o sea necesita más tiempo de su madre llevársela como que como que no lo comparto tanto la idea si yo creo que ninguno con ninguno de los dos porque realmente ninguno de los dos no le está dando yo creo que como dices tú no que ese apego que necesitan los bebés los niños cuando recién están en su etapa de crecimiento no bueno ya veremos más sobre ese en qué situación terminarán ellos dos pero yo opino que anuel fírmale no más fírmale porque dale la oportunidad de que ella se pueda desenvolver más como madre aparte que ya está es muy madura todavía 22 años muy madura tiene que aprender a ser mamá aprender a ser mujer porque para ser mujer todavía yo creo que ya y le falta tanto así es yo creo que el boom que haya tenido por ser viral en las redes sociales ha hecho que ella se descuiden muchas cositas y que las cuales debería dar prioridad no por ejemplo si ella se quiere dedicar a este mundo artístico y todo lo demás pues tiene que ir ensayando ya le hemos dicho en otras oportunidades tiene que practicar y a clases de canto alguien que le que le sepa guiar para que así pues pueda ella salir adelante no y aprovechar este los seguidores que tiene justamente para que pues del realce y se muestre como una artista realmente que la gente quiere ella es viral ya se tiene que volver más vida tiene que aspirar a más entonces yo pienso que sí que sí tiene que ya dedicarse a lo profesional lo que es el canto lo que es el baile así un poco también de oratoria porque como que veo que le falta y la yailín ahí conectarse de desenvolverse solamente yo pienso de que entranza puede ser puede ser muy bien pero todavía le falta dado que ellas por el momento por lo como o sea por como yo lo veo y se está dedicando a su vida profesional y como mamá pues tiene que sacar tiempo sí o sí lo tiene que sacar porque esa niña tiene que crecer con una madre presente y también con un padre presente y ya no él yo opino es una opinión personal no le metas frenos a la mamá así la verdad lleva una vida desenfrenada porque yo pienso de que tu hija en un mañana va a decir a mí me ha dado a mi madre le ha dado la libertad de ir por donde no claro no toda esa libertad sin ningún problema porque a veces los hijos después sacamos en cara a los padres así es esperemos que ambos lleguen a tener un acuerdo sobre todo por la niña si estar armando polémica o haciendo tanto bochinche escándalo por este tipo de cosas familiares como que yo creo que es para que llame más la atención de sus seguidores literalmente es eso porque así hay más movimiento hay chisme hay ahí todo las redes se estallan exactamente porque haces un en vivo diciendo liberen a catalella como si ella estuviera encarcelada ya no está presa o sea anuel ya dado que anuel es un poquito más grande ya ha sido padre varias veces entonces enséñale a ilí no que estas cosas como que no va no afecta no debe utilizar a su hija de esta manera no para hacer la polémica sabemos que todo lo hace virale ya pues pero no la vida la catalella también y enfocándonos en la vida profesional de la ya y link no va a ser o sea va a sacar un nuevo brano con el amor de mi vida como es posible hernandi randy es un nuevo tema que van a estar ahí vamos a ver que cómo va a salir este timita y esperamos que sea todo un boom se están ahí las especulaciones que va a ser todo un hip yo creo que sí a porque randy tiene una voz particular que que te atrapa propio como me atrapó ya me tiene años atrapada y en su ser pero como que últimamente le he visto un gran cambio físico a randy sí cambiado tanto me quedo así mirando un osito yogui uy pero desde acá randy te mandamos acá saludos aquí tus amigos de rz radio ya tú sabes por qué ya tú sabes por qué pero no o sea quiero escuchar tengo esas ganas de volver a escuchar a randy cantar y esta vez pues con nuestra ya y link yo ver que me sacan que de nuevo a ver si su música como siempre me ha atrapado me vuelve a atrapar yo creo que sí porque se está juntando con un personaje bastante que él tiene público que es un personaje ya conocido y yo creo que esa posiblemente le dé un realce distinto a su carrera artística ya y link sí randy pero tiene nombre pues yo el y randy randy y de la noche tanta maldad pero esa fue esa fue la canción que hizo con arcángel y tenía tanta tanta controversia con arcángel randy en su época eh pero hicieron ahí colaboración yo creo que cuando necesitas del apoyo de un artista y el artista que tú también eres polémico y digamos vas en la onda y tienes y sabe que puede pegar lo hacen sencillamente así sí yo creo yo creo que ya y link randy te suma y sigue así si estás tanto te estás enfocando en tu vida profesional que está bien que se apalanque de la gente positiva esa gente que le va a hacer que siga creciendo los diamantes uy los diamantes como la yailín no importa bambas pero le gusta ay no que rico nuestro director se está poniendo buena música no me hagas bailar por favor quiero llegar tranquila a mi casa por favor no no puede ser así como vino vestida ya no va a la casa aquí se está poniendo ya fuego acá ya calor ya por favor me estoy acalorando me estoy acalorando bueno el nuevo tema que va a sacar la yailín es la máquina con randy hay que esperar eh porque está en producción ahí están ahí todavía estudiando la cosa esperemos que esto salga antes del cierre de año así pueda sonar muy bien en la a las fiestas para bailarlo por obvio obvio que sí para bailarlo claro qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal